Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los cieles lo vamos a ver, pienso en el escudo, se me endereza la piel Hola futboleros, hola futboleras, os vengo a hablar de la aplicación de fútbol Visocer Una aplicación super completa en la que tienes los resultados de tu equipo favorito, de tus ligas favoritas De los equipos que quieras seguir favoritos, miles, del Zaragoza, del Guadalajara, del que quieras Puedes ver los partidos y vivirlos en directo con todo tipo de información, tarjetas, goles, fuera de juego, todo lo que quieras Noticias de actualidad, de última hora, información de todos los jugadores de todas las categorías de todas las ligas del mundo Y clasificaciones en directo de tercera división aragonesa, de lo que quieras Y espero que os guste esta aplicación, os dejo el link para que os la descarguéis Y ahora, seguimos con el vídeo Bueno futboleros, hoy nos toca comentar el Lleida Sportiu Club Deportivo Euro Partido disputado este domingo, coincidiendo con el puente de la Constitución y de la Inmaculada Y correspondiente a la jornada 16ª del grupo 3 de segunda división B Un partido en el que el conjunto arlequinado necesitaba lograr la victoria O por lo menos puntuar, para alejarse de los puestos de abajo Y el Lleida intentando descolgarse mucho de la lucha por los predios de ascenso a segunda división Y es que iban a acabar con reparto de puntos 0-0, un gol que le iban a anular al conjunto local por fuera de juego Y al final pues, todos contentos y felices Un empate a 0 que le deja el Lleida 4º con 27 puntos, los mismos que el Andorra Por su parte, al conjunto zaragozano este empate Le deja 14º con 17 puntos, los mismos que el Néstor de Tarragona 2 puntos por encima de los players de descenso 4 por encima del descenso que lo marca el Hércules Aquí tenéis la clasificación completa Nos vemos en otro vídeo, adiós futboleros Vamos chavales, mantengan la calma Vamos a salir de esta con nuestras armas Nuestro león volverá a rugir Pase lo que pase, vamos a sobrevivir La Romareda significa sonreír Aunque a veces no os toque sufrir Si quieres saber todo de este team Tú te deberás suscribir Yo la Romareda a TV